Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Ferrari y con su presidente el italiano Sergio Marchione Bueno como ustedes saben Sergio Marchione, presidente de la marca Ferrari está insatisfecho con la escudería de la marca del cabalino rampante en la Fórmula 1 ya que como sabemos Ferrari ha tenido tres carreras seguidas sin sumar podios los últimos podios de Ferrari en la Fórmula 1 hasta ahora fueron los de Sebastián Fettel en Europa en el Gran Premio Europa y el de Kimi Raikkonen en el Gran Premio de Austria y como dice el título de esta noticia no podemos perder más tiempo y el mismísimo italiano apuesta por el talento del mismo equipo Maranello para el desarrollo de su monoplaza del próximo año, es decir 2017 y ha defendido las decisiones tomadas en las últimas semanas en Ferrari la permanencia en el equipo tanto del piloto Fineski, Kimi Raikkonen y su director deportivo de la Fórmula 1, Mauricio Rivabene así como... y además está pensando en la sustitución de James Allison que recientemente se ha retirado de la Fórmula 1, o sea del equipo Ferrari y está buscando un sustituto para él y el italiano asegura que no pueden perder más tiempo si quieren volver a ganar así que... que Ferrari se ponga las pilas, que ya no siga cometiendo más errores espero que en esta segunda mitad de la Fórmula 1 de esta temporada 2016 de la Fórmula 1 Ferrari se ponga las pilas, que ya no siga cometiendo errores que... que hagan su monoplaza actual más... más rápido que... que haya modificaciones en la aerodinámica del monoplaza para que así... para que así... eh... puedan volver a ganar desde su última victoria en el Gran Premio Singapur del año pasado así que... le deseo suerte a Ferrari para que... para que mejore de una vez por todas el rendimiento de su monoplaza bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy Tefeco, yo te fui uno adiós, camifuera, chao